El Departamento de Policía de la Ciudad de Fairburg Me encuentro en las afueras del Departamento de Policía de la Ciudad de Fairburg, una localidad al sur de Atlanta que ahora mismo está siendo denunciada por gente de nuestra comunidad que asegura que la policía está tras ellos porque son latinos. A veces piensan que voy a ser hispano, como le diré, piensan que ando traicionando. Yo lo que estoy haciendo, estoy haciendo mi trabajo. Yo cuando me recibí de policía di un juramento al estado de Georgia que dije que iba a enforzar las leyes. Yo no veo color, yo no veo raza, yo simplemente a lo que dice la ley. Puede ser un cabacho, puede ser un moreno, puede ser un hispano. Si no están haciendo las cosas legalmente, entonces yo tengo que enforzar las leyes. El estado de Georgia es contra la ley de manejar sin licencia. Ahora mismo estoy en uno de los acostumbrados retenes que ustedes ven a mis espaldas. Hemos ido a diferentes puntos y la policía ha tratado de demostrarnos que no tiene forma de saber qué personas son las que se van a encontrar en la carretera durante la revisión de rutina que ellos llevan a cabo frecuentemente. Los robos y todo eso se ha bajado en la comodidad. Antes, una o dos veces al día íbamos y trabajábamos donde robaban una casa. Y de ahora que los retenes están más enfocados, muy pocos robos de casa se han hecho. Hemos hecho reportes. Agarraron a tres con droga por los retenes. Es como la persona que estaba en la lista de terrorismo acá abajo. Todo eso también fue gracias a un retene. Ahora mismo me encuentro en Plantation Road y Mylan Road, justo en esta área donde los hispanos están denunciando que están siendo víctimas de persecución policial. La policía asegura que no hay nada contra los hispanos y que este tipo de operativos son para capturar personas que vienen manejando sin licencia, con drogas, bajo las influencias del alcohol. Ella me ha dicho que no tiene licencia y me ha ayudado con esto. Pero todavía tengo que revisarla oficialmente para ver si hay un registro de ella. Tengo niños pequeños que van a llegar ahorita de la escuela y no hay quien los recoga. Luego no tengo nadie quien los recoga. Ya ahorita ya todos los niños ven un policía y pues en vez de decir me están cuidando, dicen se van a llevar a mis papás y ya lloran, tienen miedo a la realidad, todos los niños. El policía es para protegernos, ¿verdad? Y mire, estamos preocupados en realidad porque esto tiene que terminar, señor. Esto se puede decir que es un abuso. Son cosas que estamos viendo en realidad que, Dios mío, tiene esto. Estamos trabajando, somos personas trabajadoras honradas, no somos asesinos. Queremos que pare esto, por favor. Ella tiene a sus hijos. No puede ser posible que esto siga. ¿Por qué no siguen a los malhechores, a los que violan, a los asesinos? Ahí es donde deben de estar ellos. La realidad, eso tiene que terminar. Pero hay un Dios que se encargue. Él es el Dios de justicia, ¿ok? Vero, no te preocupes. Ok, no te preocupes, Vero. Porque se van a terminar, Vero. Juste en el pocket. Dime por favor, si no se las puede apretadas porque al mismo se puede hacer. ¿Gunas no? ¿Vero, no están muy apretadas, Vero? No, no están muy apretadas, Vero. Ok, hang on a sec. No llores, no llores, no llores, es no crime. Tiene un bebé chiquito y le da pecho, no es posible. Just get your license, take it out for me and I can just check you and I can let you drive the vehicle away. Just get your license, take it out for me. No llores, no llores, no les desgusto pero, esto se va a terminar. No llores, a mi me duele, como madre, como abuela, no llores. No llores, make sure nothing has passed inside of there. No llores, no llores, no llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores, no llores. No llores, no llores, no llores. No, 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 no. Anybody who has a concern about the officer's conduct out here at one of these safety checks, they can come talk to me. We have a very open-door policy at the Fairfair Police Department.